En la división nos vamos al estadio Cuscatlán en donde de Nilsson Ventura el encargado de dirigir el partido entre Atlético Marte contra Club Deportivo Águila partido donde el equipo de San Miguel traía una buena cantidad de aficionados Marte con Tejeda como su capitán ahí comenzaron a hacer mejor las cosas Marte tuvo varias oportunidades esta fue la primera, después Águila en los tiros de esquina sacaba ventaja Tejeda tenía que responder, habían dos balones, ¿cuál le damos? bueno el árbitro tenía que estar eso puede ser algo interesante para fomentar la producción ofensiva no creen, fuera con dos o tres pelotas al mismo tiempo ahí aparecía ya Denny Salinas que salía, Águila buscaba tarde en la oportunidad para Águila esta fue muy buena que tuvo Atlético Marte van a ver acá la oportunidad que tiene en una jugada muy bonita donde ahí la pared funcionó pero Benji achica muy bien en dos tiempos se queda con la pelota y todavía fue con todo a traerse el balón gran jugada de Benji, vinieron las sustituciones en Águila las modificaciones tratando de cambiar un poco eran las llegadas de Águila al arco de Denny Salinas ahí tenía oportunidad, qué lástima que el tiro fue flojón pero Denny de todas maneras la sacaba a un costado toque de cabeza del jugador de Águila ahí se reclamaba una falta, Águila buscando cómo llevarse los tres puntos pero Salinas no dejaba chance a los atacantes otra vez Águila con otro centro más el toque de cabeza, la pelota al travesaño esta de frente, no había nadie de Águila seguía buscando el gol Águila con este centro, con el remate y justo Nicolás Muñoz donde estaba el arquero Denny Salinas, otro toque de cabeza aquí Nicolás no se para bien y aquí vendría el momento de Marcelo Tejeda hay un desvío, el arquero se va hacia su izquierda y te queda al minuto 66 ponía adelante al equipo de Atlético Marte lo vemos de nuevo el tiro de Zurda la pelota bota en el jugador de la barrera Benji se queda pegado al poste izquierdo y ahí buscaba el equipo de Águila el del empate, el tiempo se le estaba acabando y ahí buscaban el arquero que alcanzaba a rechazar Jimmy Baloyes que llegaba y aquí se marcó penal lo protestó Atlético Marte y el árbitro la última del partido Ismael Cornejo sancionó penal Williams Reyes y su frialdad y su efectividad y cambió de poste porque entre semana la había colocado sobre el poste derecho y el guardameta vuela hacia ese poste derecho creyendo que va a repetir el cobro y lo hace sobre el poste izquierdo uno a uno había sido la última que va a repetir el cobro y lo hace que va a repetir el cobro y lo hace